Prepara el café como siempre El mismo desayuno de los viernes Si no estabas Tú no estabas Sé que prometí ser paciente Pero qué le hago si me duele la distancia Nos llena en pausa Solo sé bailar si tú bailas conmigo Todo está tan mal si yo no estoy contigo Contigo ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor De amor, de amor Porque yo te extraño desde las nueve a las cinco Yo te extraño viernes, sábado y domingo Dime cuándo llega Pa' recogerte con cartel y con globito Yo ya no quiero dormir solito Deja decirte los cinco sentidos Si no te tengo conmigo ¿Por qué no vuelves hoy? ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor Me pregunto cuánto falta Entiende cuánto más es falta Ya no quiero la distancia Ya te puedo irme la calma Un, dos, tres de la mañana La calma que te extraña Me pregunto cuánto falta ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor Todos los días Que no puedo vivir sin ti Me haces falta Ay, monta, ten, ne, avión Y ve Ay, monta, ten, ne, avión Ay, monta, ten, ne, avión